Live. Y le damos la bienvenida a Juanes, a los estudios de FMLI. Fuerte ese aplauso. ¿Cómo estás, Juanes? Bien, bien. Bienvenido. Muy contento de estar aquí con usted. Muchísimas gracias por venir a este momento. Y bueno, feliz día de ser aquí en Argentina. ¿Cómo vienen siendo tus días en Argentina, Juanes? ¿Extrañados un poquito acá en la ciudad de Buenos Aires? Muchísimo. Sí, extrañaba muchísimo porque ya no venía desde antes del COVID un poco. Así que ha sido muy especial volver a encontrar con toda la gente. Han sido días, la verdad, muy hermosos, la verdad. Sí, me encanta esta ciudad, me encanta este país, la música, la gente, la comida. Todo es muy agradable. El clima, que está medio frío en este momento, a mí me gusta, personalmente. Justo Hola Polar agarro esta semana. No, pero a mí me gusta. ¿Te gusta? ¿Sos más team invierno? No, no, no. Yo vivo en Miami, imagínate. Sí, claro, mucho calor. Pero cada tanto escapar un poquito. Pero también me gusta el frío. Bien. Me gusta, sí. Claro, me imagino que te gusta mucho Argentina porque pusiste un tuit muy copado en el que pusiste, ¿adviene en dónde estoy? Tome mate, hice chimichurri, comí asadito. Imagínate, todo eso y fue real. Bien. Literal, ¿qué fue lo que comí ayer? Salchip. Cholipán. Cholipán, muy bien. Me enseñaron el mate. Papas bravas. Papas bravas. Papas bravas. Vino. Bien, bueno, claro. Ya, Proleta. ¿Mendoza conoces? Sí, claro. Claro, bueno, Mendoza y la provincia del buen vino. Sí, sí, sí. Así que me encanta que estés acá en Argentina. Me encanta que estés en FMLAI por primera vez. Y estamos escuchando una canción que es parte de Vida Cotidiana, tu último disco. Un disco que, imagino que, como todos tus discos, súper especial para vos. Pero este tuvo como un tinte diferente al haber sido creado durante la pandemia, en un momento donde el mundo se detuvo para todos. Y para los artistas fue muy shockeante también, ¿no? Sí, bastante. Tan acostumbrados a viajar, a estar de gira, a recibir otro tipo de estímulos. De repente quedarte en casa y es como, upa, ¿qué pasó? Bueno, fue muy especial. Yo sé que, como tú lo dices, de contraste, ¿no? Porque yo desde que tengo 17 años, 16 años, estaba literal viajando toda mi vida. Y ese momento de la pandemia fue muy raro porque de repente estabas en toda la casa viendo televisión, viendo noticias, además. Porque todo el mundo estaba tan, estábamos todos tan angustiados con lo que pasaba. Entonces era como una sensación de desasosiego, de angustia. Pero al mismo tiempo también sentía como un regalo del tiempo para mí. Poder estar en casa con mi esposa, con mis hijos, como poder tener ese espacio. Y en todos esos meses que pasaron, casi más de un año creo, fue que empecé a componer estas canciones. Y son canciones que hablan de las relaciones humanas, de lo hermosas que son y de lo difíciles que son también. Incluso con las propias familias, ¿me entiendes? Porque a veces hay desencuentros y a veces también hay, y obviamente la mayoría del tiempo es el amor, ¿no? Obvio. Y encima yo creo que en todas tus canciones de este disco, uno las va escuchando en orden. Me parece que está bueno escucharlo en orden el disco. No sé si vos... Yo todavía sueño con eso. Todavía pienso en eso. ¿En que se escuche en orden el disco? Sí, claro, pues... Viste que algunos artistas hacen después un orden especial. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿a vos te gusta el primero o hasta el último? A mí me gusta porque cuando trabajo en las canciones, en el disco, siempre pienso como si fuera una historia que se cuenta un poco, ¿no? Y independiente de la historia, también la energía de cada canción, ¿sabes? Como cuando tú pones un playlist a cada canción, pues tiene que haber como una coherencia de alguna manera rítmica o energética. Pues uno piensa lo mismo cuando está trabajando en el álbum. Y después la gente ya escucha canción por canción. Obvio. Igual, ¿cómo arranca este disco? Apenas la intro del primer tema ya es como que te mete un poco en un viaje. Exacto. En un viaje musical interesante y creo que vas hablando del amor en un montón de facetas, en un montón de vínculos, en un vínculo de pareja, en una crisis que puedes tener con tu pareja, en tu hija que la ves crecer, en tu país también, en un montón de cosas. Y sentís que de esa crisis o de ese momento en el que el mundo se detuvo, ¿pudiste sacar un provecho a pesar de la difícil situación? Sí, muchísimo. Muchísimo. Yo creo que fue una época, bueno, obvio para componer, pero también para estudiar. Me puedo estudiar guitarra, por ejemplo, canto, poesía, armonía musical. Pero también yo creo que el momento de estar en la casa viviendo simplemente mi casa, ¿me entiendes? Mi vida familiar fue muy importante. Creo que eso me dio muchas herramientas para crecer, para hacer música. Y diría que no voy a volver a dar nunca nada por hecho. Sobre todo los abrazos y la sonrisa de la gente. Estar en los conciertos, por ejemplo, que antes te parecía algo casi normal, digámoslo así. En el momento del COVID fue muy loco perder todo esto. Encima yo siempre pienso que es toda una sensación mía, ¿no? De los artistas como que quizás en un momento de, bueno, tenemos que hacer un montón de shows, ir a un montón de festivales. Que no es algo que capaz te cansa, pero a veces es una rutina también como, uy, che, tipo, dar show, dar show. Y de repente no recibir eso de la gente es como que, uy, che, yo que capaz me quejaba. Ahora lo estoy re extrañando porque me encantaría quizás presentar este nuevo tema en vivo y ver qué onda, qué opina la gente. Y de repente tu público fue tu familia, quizás a ellos les tocaste las primeras canciones a ver qué opinaban. Exactamente. Mi público fue mi familia y de alguna forma les preguntaba qué sentían. Incluso a veces hacíamos un par de shows como de estos lives. Sí, para streaming. Pero era muy raro porque tú terminabas de tocar y pues obviamente no había interacción. ¿Y los aplausos? Entonces los aplausos eran, no, no había nada. Era muy loco eso. Pero bueno, igual, es parte de la vida. Hemos aprendido cosas así. Y seguramente, espero que no muy pronto, pero volverá a pasar algo así. No sé. No, no, esperemos que no. Esperemos que no. No, yo tampoco. Ya aprendimos. Ya detuvimos demasiado. No, no, no. Queremos los abrazos. Queremos la música en vivo. Sí, por favor, por favor, por favor. Quería preguntarte sobre la producción de este disco que yo acá anoté. Sebastián Cris, puede ser, que se llama el productor del disco. Sí, Sebastián Cris. Que con él es argentino. Es argentino. Y con él ya habías trabajado, veniste hace mucho trabajando con él. Sí, en el disco anterior había trabajado también y en un par de canciones más atrás. Pero sí, es un gran amigo, una persona muy especial que yo quiero muchísimo. Y Emanuel Briceño también es un amigo mío con el que he tocado por más de 20 años. También estuvo trabajando conmigo en la coproducción. Y bueno, lo grabamos la gran mayoría de mi casa, literal. Eso fue, él podía ir a tu casa, acercarse, todo por distancia. Ambas cosas, ambas cosas. Claro, cuando de repente. Y sí, ¿cómo es trabajar de forma online en un disco? Si bien los artistas a veces están acostumbrados a esto de, bueno, te grabo a distancia quizás una parte, pero de repente la producción de un disco, sentarse, la composición, el concepto. ¿Cómo se arma a distancia? Yo creo que, mira, yo tuve la fortuna, digamos, de trabajar en la primera etapa, como el COVID, en mi casa solo componiendo. Ya después cuando empezamos a grabar había un poquitito más de apertura, digámoslo así. A veces trabajábamos en casa todos con mascarilla, que era como súper incómodo también. Y después cuando trabajábamos a distancia, pues hay varias plataformas que te ayudan a trabajar de esa manera. No es lo ideal, digámoslo así, no es como lo ideal. Pero creo que algo que trajo la pandemia fue también que se aceleraron muchos procesos de tecnologías para hacer ese tipo de trabajo. Ay, no, eso es increíble. Sí. Porque yo repensaba en esos momentos, por lo menos, no sé, nos agarró en una etapa recontra tecnológica, que de repente, no sé, puedes hacer videollamada, puedes hacer videollamada con tus papás, tus hermanos, tus amigos, por lo menos para estar un poquito más cerca. Imagínate si no existiera nada de repente, ¿cómo hacemos? Y lo que falta ahorita, porque creo que el año entrante van a haber unos cambios gigantes con la realidad virtual y las gafas. Ay, no, inteligencia artificial es tremendo. Bueno, habría que poner algo, tipo, Miley Cyrus cantando Juanes, ¿viste? Que aparecen y de repente esos videos, artistas cantando canciones, y es muy loco. Sí, muy loco, muy loco. Es tremendo. Entonces, bueno, con Sebastián trabajaste en este disco, lo bueno es que igual a la distancia es como que ya ustedes se reconocen y tienen una química para trabajar, entonces la pudieron pilotear bastante bien. Y quería preguntarte porque yo, bueno, Juanes, obviamente que conozco tu música, conocemos muchos tus canciones, pero me puse como a leer un poco de tu historia, un poco de tu vida. De repente me enteré que tenías una banda de Metallica en tu adolescencia, en el 99. Y eso me pareció muy, pero muy loco, porque ¿cómo era en ese momento Colombia con ese tipo de música? Porque uno escucha Colombia y capaz piensa en música de otro tipo, pero quizás porque no conoce mucho. O Carlos Vives, o Vallenato, más ese género. Y de repente, Juanes tenía su banda de Metallica en ese momento. ¿Cómo eran esos momentos de tu adolescencia? Bueno, era un momento muy extraño, porque yo vivía en Medellín en los 80s. Imagínate lo que era, era complicado, pues. El punk y el metal dominaban la ciudad por completo. Era como un movimiento muy fuerte en las calles, urbano, en donde de alguna manera a través de la música escapábamos de la realidad que vivíamos en ese entonces. Pero yo recuerdo eso incluso, aunque fue difícil, como con mucha alegría. Me encanta haber vivido en las calles de Medellín a través de la música y del metal. Ahí fue donde yo me metí mucho más en la música de una manera seria, pues, digamos así. Estuve en una banda de rock durante 12 años, más o menos. Y después la banda terminó y fue cuando comiencé mi carrera. Que ahí el primer disco te lo hizo Gustavo Santolalla, también artista argentino. Para los que no lo conocen, del otro lado, que quizás, no sé, estar escuchando a un oyente que tiene 15 años, como no sabe quién es Gustavo Santolalla. Gran artista, gran productor. Él te hizo tu primer disco. Mis primeros cinco. ¿Cinco discos? Sí, estuve trabajando 10 años con Gustavo. Mira. Porque Gustavo tenía un... Te lo encontraste por acá en Estudia, no sé dónde anda, Gustavo. No, no, pero casi nos encontraríamos, pero él se había ido ya. Lo primero que hice fue preguntar si estaba aquí. ¿Está Gustavo? No, bueno, bueno, la próxima. La próxima, sí. Mira, no, 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 me parece increíble. Y en esos momentos, en los 80, por ejemplo, en cuanto a todo lo que era rock, ¿vos ya conocías lo que sonaba acá? Por ejemplo, Charlie, Spinetta. Claro, claro. Charlie, o sea, más al principio, digamos, cuando yo te hablo, cuando yo tenía, no sé, 17 años, por ejemplo. Claro, porque estoy pensando en las edades. Vos tenés 50 ahora. Yo 50, sí. En esos momentos, claro, Charlie ya restaba... Sí, Charlie era súper conocido en Colombia. Sí, sí, sí. Charlie, Soa Estéreo, después me tocó muchísimo. Después, más adelante, conocí a Spinetta. Y después a Cerugirán y Spigeneris y toda la historia, pero ya porque yo me quería interesar y entender más de dónde venía todo, ¿no? Todos hablaban de Spinetta, todos hablaban de Spinetta y yo por eso fui como encontrando el camino. Después Fito Páez, los Cadillacs y ¿qué más se escuchó en Colombia? Bueno, yo creo que por ahí eso, ¿no? Fue como algo muy... Y obviamente la música folclórica porque digamos que Carlos Gardel, específicamente Medellín, es muy popular, es como un culto ahí al tango en esta ciudad. Y también la música de los Visconti y los Chachaleros que sonó muchísimo en Medellín. O sea, no sé por qué razón, la verdad, pero son bien populares y entre mis padres y toda mi infancia la pasamos escuchando los discos de ellos. Y la verdad es que es una música muy bella. No, y además viste que eso, después cuando vos empezás tu carrera, también todo eso que sonaba en tu casa de chico también te va nutriendo. Hagas el género que hagas, todo te va nutriendo y de algún lado siempre viene. Muchísimo. Y es súper lindo y me parece súper interesante que hayas pasado por esa etapa. ¿Y qué sonaba en esos momentos? ¿Qué era lo popular en Colombia? ¿Qué artista era en los 80, por ejemplo? Lo popular en Colombia, por ejemplo. A ver, yo... Suada Estéreo creo que al finales de los 80 siempre fue muy popular. Pero allá de colombianos. Ah, de colombianos. Bueno, es que en Colombia no había... En ese momento no existía, digamos, no estaban ni Shakira, ni Carlos Vives tampoco. O sea, ellos estaban ahí, pero eran más actores, estaban en la tele. Pero no había realmente como el momento así importante de la música, hasta finales de los 80 cuando Carlos Vives sacó clásicos de la provincia, creo. Y después Shakira sacó el primer álbum que se llamaba... No sé cómo se llamaba. Ay, no me acuerdo. ¿Pies descalzos puede ser? Sí. Sí, pies descalzos, exactamente. Eso fue como a finales de los 80, creo que a principios de los 90. Mira, qué increíble. Y fue como el comienzo de movimiento de rock y de pop, perdón, colombiano. ¿Y cómo ves la música actual, teniendo en cuenta que sos una persona que le gusta mucho la música, que le gusta mucho el rock también? Hay un montón de bandas acá en Argentina que están resurgiendo, como por ejemplo, Bándalos Chinos, Conociendo Rusia, Catriel. Estaban ayer encima en el evento. Sí, me encanta. O sea, Catriel me parece tremendo guitarrista y cantante, y lo que hace me parece súper original. Lo encuentro muy talentoso. Los Bándalos Chinos me parece hermosísimo lo que hacen también. Está súper cool su música. Es que hay un tema del disco que me retiene una onda muy Bándalos Chinos. Sí. Ay, no me acuerdo cuál será. Puede ser Veneno, que es como medio funk. Sí, puede ser Veneno. Es uno de los que está por el medio. Sí, 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 sí. Sí. Ahora después lo chequeamos bien fuera de aire. Conociendo a Rusia también me encanta como canta el chico y la música que hace. Está súper nice. Es el lado, digamos, de la... El papá de Mateo, el cantante de Conociendo Rusia, tecladista de espineta. Ah, bueno. Viene todo de ahí. Con razón, sí. Viene todo de la familia. Ahí está. Y te ves, por ejemplo, en algún momento quizás, si surge haciendo un tema con alguno de ellos. Sí, me encantaría. Ya se han conocido, compartieron charlas. Ayer estuve con los chicos de... Con los bandas los chinos y a... Conociendo a Rusia, lo conocí en Las Vegas hace como un año, en los Grammy también. Sí, si algún día sale natural, me encantaría, por supuesto. Sí, a mí me inspira muchísimo también lo que ellos están haciendo. Es bien, bien cool. Además es hermoso, me imagino, tipo la parte del consejo de repente que vos capaz le podés dar o de la buena onda. Y ellos a mí también. Obviamente, porque es un aprendizaje mutuo. Acá estamos, hablando con Juanes en el aire de Like por su disco número 11. Así es. Y 11 discos ya. Tremendo. ¿Cómo te parece? A vos te parece 11 discos que es increíble todo este camino musical que venís haciendo a lo largo de todos estos años y que sigan siendo muchísimos más, Juanes. Gracias. Ojalá. Muchas gracias. Y que ojalá prontito se venga un show, quizás, en Argentina. Ayer ya notaste la manija de la gente, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te te dieron ganas? Muchas ganas, muchas ganas. Ojalá, oíste, campeón del mundo, estamos todo el tiempo ahí, agitando. No, me encantaría, me encantaría. Ojalá que sea muy pronto. Ojalá sea este año y si no, pues seguramente el primer semestre del segundo año. Ahí va. Bueno, que estén atentos la gente. Igual que todas las novedades nos vamos a enterar, obviamente, en las redes de Juanes y acá en la radio. Así que, Juanes, fue un placer charlar con vos. Igual. Fue un placer conocerte. Me encantaría quedarme charlando mucho tiempo más. Pero bueno, es así. Gracias. Nos queda para la próxima. Así es. Nos queda para la próxima. Así que pasó, Juanes, por el aire de Like 97.1. Sigan escuchando Vida Cotidiana, altísimo disco, no se lo pueden perder. Y esta nota queda, obviamente, en Twitch, fmlike97.1. Gracias. Gracias. Like.